Ha sido un gusto, un enorme placer estar con todos ustedes. Aquí en todas las cápsulas, en donde Angie, que aquí por el teléfono, nos ha contado cada detalle y se nota que le fascina su trabajo. Y lo que siempre les digo, la gente es el corazón de las empresas. Así es que no solamente es un hotel bonito, sino también la gente es cálida, igual que nosotros acá en México. Amamos viajar por el mundo y Perú es una excelente opción para hacerlo en tus próximas vacaciones. Así es que Angie, un abrazo desde México, saludos a todo tu equipo, a tus padres y por allá vamos a entrar próximamente en ese bello lugar, Hotel Sumac. También Pablo, muchas gracias nuevamente por estas transmisiones que nos hacen a todo mundo, ¿sabes? Muy feliz, yo feliz de seguir haciéndolo y para adelante. Así que pronto nos estamos viendo con más hoteles, más cosas de Perú y seguimos con esta semana intensa de trabajo para el público mexicano, Karina. Gracias. Y Angie, pues pronto. Te esperamos pronto, Karina, aquí. Claro que sí. Y yo te voy a tomar la palabra porque seguramente mis pequeños que también nos siguen por redes sociales han de estar brincando de alegría diciendo, mamá, mamá, ¿cuándo vamos a Hotel Sumac? Y lo vamos a hacer cuando ya podamos viajar. Así es que muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo, querida amiga Angie. Y aquí tienes también una gran hermana. Muchas gracias por estas transmisiones. Hasta pronto. Hasta pronto.